En el capítulo anterior... Puedo golpear hasta que te desmayes Y duele un poco más Te puedo arrastrar y pego hasta la calle Y tú puedes miter Y tú puedes miter Y duele un poco más Y tú puedes miter Luisín, tío... Luisín, lo que hemos sido tú y yo, tío... Luisín, lo que hemos sido tú y yo... Me estoy pudriendo de esta manera... ¿Sabes que te lo mereces, Chobi? No, no, no... Sí, el Luisín y yo siempre nos hemos llevado muy bien Nos divertíamos con cualquier cosa Así que decidimos irnos a vivir juntos, Frank incluido Y al principio... Todo iba bien ¡Menuda taja lleva aquí el amigo! Esa de la veranda Tiene toda tu cara, tío, toda tu cara tiene Incluso se cumplían los turnos de limpieza La coletilla La coletilla La coletilla La coletilla Adiós coletilla ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Venga! ¡Abre la boca! ¡Jajaja! 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 Aunque Luisín y yo siempre hemos sido muy diferentes Por ejemplo, él era muy mono de pequeño Yo no Incluso mi madre quería tirar estas fotos Por suerte, eso cambió con el tiempo A los 13, mientras él veía películas de River Phoenix Yo merendaba con Robocop ¿Robocop? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿De dónde viene Robocop? ¿Quién eres tú? Y mientras él hacía gimnasia artística Yo pasaba horas en las recreativas Y tampoco era muy bueno Él leía Winchester... Winter... Wintergames... Él leía Win... 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 ...Winter... Win... 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 ... Que no hay que lavarlo. Está sexy. Dale una foto. Coge la cámara de una foto. Un chico limpio es un chico especial. Que tienes plata de aquí para fregar, eh. Como tú no te has mojado las manos. Sin reírnos, nos reíamos mucho. Pero empezaron los problemas con la convivencia. Hola Super, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¡Voy a nominar! ¡Espera, hombre! ¿Las nominaciones? Pues nada. Yo no nominaría a nadie, pero visto que hay que nominar... Es el juego. Es el juego. Y con un susto al visillo, pues... Porque está muy peganjoso. Y eso desestabiliza la casa un poco. Básicamente, dejadez y muchos trapos sucios por lavar. Con esto empezaron los piques. ¿Cómo pasa, tío? Que no te acerques a mí con el plátano. ¡Pollas! Y las discusiones. Porque ya es que dejadme a un lado todo. Pero es que llego y me encuentro en mi mesa. Y con mi mierda, pues me loco a los huevos. Pero ahora ya no te ves. No me sabes nada. Si tú vas así, yo voy así. Bien, chavis. Bueno, pero chavis. Pero sale él. O sea, tú no puedes respetar la intimidad de la gente, tío. Y más el Frank como es con estas cosas. Que se quiere quitar ya el Facebook porque pasa. Y lo entiendo, además. Joder. No quiero youtubers, ¿eh? No quiero youtubers, ¿eh? No quiero youtubers, ¿eh? Y las discusiones en su móvil no te hacen. Me he comertitaron allá yo. No se hacemos, ¿eh? No se hacemos, ¿eh? Disculpe, robo. ¿Algún mensaje para los niños que le están viendo desde sus casas? No os metáis en líos.